¡Vamos a jugar muy, pero muy buenas tardes, Tito! ¡Buenas tardes, Lomita! ¡Aló, aló! ¿Cómo va? Muy bien, buenas tardes, jefe. ¿Cómo le va, señor? Sí, Tito, recién hablaba justamente de Meli, que la veo precalentando, la veo... Sí. La veo ahí un poco nerviosa. Está bastante nerviosa, pero va a ir todo bien, vamos. Vamos, Meli. Vamos a ver, va a ser una tarde importante para ella, jefe. Sí. ¿A qué vamos a jugar y cómo? Vamos a jugar al crucer rabioso. Y va a ser al mejor de cinco duelos los participantes. ¡Ay, rabioso! Deberán cruzar, ida y vuelta a la pileta sin caerse tocando campana en cada ocasión. Espectacular. ¡Ay! Nosotros estamos vacunados. ¡Qué rabioso! Sí, está vacunado porque no es rabioso, pero ahora es por ser rabioso, así que rabioso. ¡Viejo! ¡Es! Arranca él. Arranca Douglas, que se salvó en el duelo telefónico. La gente lo eligió para que sigan al rojo. Y ahora se va a enfrentar al mejor del equipo verde. Y ahora... ¡Sí! ¡Rasto! ¡Es! ¡Cóndate! Arranca con todo este cruce rabioso. Si no entendés en casa, ¿qué está pasando, señora? ¡Esto es combate! ¡Tira la gran congo! ¡No! ¡Tira la gran congo! ¡No se asegura que está saliendo! Una vuelta de ventaja parece que le está sacando a Douglas, que se quedó ahí, ¿eh? Se quedó en el medio. Se quedó sin poder hacer el impulso, Douglas. No se ha ido al medio. ¡Ah! ¡Congo! ¡Congo! ¡Congo está filarísimo! ¡Ambos péndulos tienen que tocar! Douglas está llegando al borde y se le complicó. ¡A Congo también y ya! ¡Vas a Congo! ¡Vas a ser! ¡Campara y vuelo para el equipo verde! Una vuelta le sacó. ¿Cómo, Tito? Una vuelta le sacó. Bien. Pan comido, pan comido para Congo. ¡Congo, venite, por favor! ¡Congo! ¡Congo, puede venir! ¡Para, para, para, para! ¡Vení, vení, vení, vení! Sí, ¿qué dices? No, Congo... ¡Oh, sí! Vos seguís guardando cosas ahí atrás. Sí, sigue guardando cosas. La remega no guarda. No, no guarda, por favor, ¿no? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Si no convide. ¿Qué tengo hambre? ¿Qué tiene? A ver. Es la Congo madriguera. Se guardó la tapa de una jarra. No, devuélvala. Para darle agua al perro. No puedo creerlo, Congo. ¿Qué chosa de Congo? Una covacha, ¿ves? ¿Vive ahí? La muerte, vení. Yo te quería felicitar. Y lo veo ahí buscando entre... Felicitación. Muchísimas gracias. Estuvimos practicando este juego. Y había un par de opciones. Sí. Y como se daban los trapecios, dije, es una buena chance para volver a tirarla, que tiré en su momento hace mucho tiempo. Que ya en los trapecios no se puede tirar más, porque no sirve, digamos. Pero acá pensé que servía y por suerte sirvió. Así que arriesgué y me jodí. Y salió. Me encantó que lo vuelvas a hacer. La gente debe estar a full. Ahora en este momento. La Gran Congo. Vamos. Y son la Gran Congo. Te felicitamos. Gracias. Gran duelo del señor. Y hablando de él y de todos los participantes de combate, si vos los querés contratar, para que, no sé, en tu fiesta te vayan a hacer la Gran Congo, por ejemplo, vos ponés una liana y querés que trepen, o querés simplemente que salúen, que estén con, no sé, en una fiesta, en un cumpleaños, en un casamiento, en un boliche. ¿Por qué no? En donde sea, y los querés contratar, tenés que mirar el Zócoló, ahí está toda la información. Es la única manera de contratarlos. Si alguien viene y te dice, no, yo soy el representante de los chiquitos, yo te los consigo, no, no es verdad, te van a, nada, la verdad te van a comer la plata y los chicos no van a ir, eso va en serio, así que está teniendo la manera de hacerlo. Siguiente duelo. Segundo. Sí, señor. Millie versus Cami. Este duelo me gusta. Sí, es un buen duelo. ¿Tiene que ver la altura? Sí, la altura complica. Esto es Cúmate. Qué corcho poniendo rabiosa de ella, mira, en este cruce rabioso. Tiene la ventaja Cami, leve ventaja la de Cami que ya toma la delantera por sobre Millie. Ahí está, ahí subió. Millie quiere comer el centro junto con Cami, no la quiere dejar pasar y Cami pasa y Millie se queda y Cami ya está volviendo y Millie quiere acercarse a Cami y Millie quiere... ¡Ay! Se cayó el agua. ¿Qué fue agua? Agua, sí señor. ¿Tiene que volver a hacerlo? Tiene que hacerlo nuevamente Cami. nuevamente Cami, vamos. Cami, Cami, escucha al jefe. Fue agua. Millie, ya toda la campana está volviendo, ¿eh? Pero parece que... Hasta ahora le llega a una vuelta, un lado. Cami no... La ida la complicó. No está escuchando al jefe también. Camila tenía que comenzar nuevamente el circuito. Ahí se cae. ¡Ay, Dios mío! El segundo traspezo de la vuelta. Cami no escuchó al jefe. Cami no escuchó al jefe. No, parece que no. Igualmente, ahora sale ahí y se cae. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Millie ya está volviendo! ¡Millie ya está volviendo! ¡Millie parece que va a ser campana! Tranquilo que vamos a ver la replay, no hay ningún problema, que termine por favor el juego. ¡Millie, claro! ¡Millie ahora lo hace tranquila porque dice si el jefe dijo que Cami... ¡Ahí va! ¡Ahí va, Milly! ¡Ya tocó y campana! ¡Muy bien! Jefe, 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 jefe. Hay visitas. Veo una gran sonrisa de Milly, contenta por haber ganado el duelo, pero tengo visitas del equipo verde, sí. Jefe, antes de arrancar el juego, explicaron que si no tocaba el piso, valía. El agua no era un problema, sino era si tocaba en el piso y se puede ver cómo no toca el piso porque la fuerza para subirlo hace los brazos se puede tocar el agua, más no se pueden caer al agua. No, 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 dijeron que si te caes es no tocar el piso, se lo pregunté antes de empezar el juego. Vamos a ver la replay, ¿qué les parece? Vamos a ver la replay, porque el jefe dio una orden en medio del juego y bueno, Cami decidió no acatar la orden del jefe. Vamos a ver la replay. Y Corcho poniendo rabiosa de ella, mira. En este cruce rabioso. Tiene la ventaja Cami, leve ventaja la de Cami que ya toma la delantera por sobre Mili. Ahí está, ahí subió. Mili quiere comer el centro junto con Cami, no la quiere dejar pasar. Y Cami pasa, y Mili se queda, y Cami se está volviendo, y Mili quiere acercarse a Cami, y Mili quiere... ¡Ay! Se cayó al agua. ¿Qué fe fue agua? Agua, sí señor. ¿Tiene que volver a hacerlo? Tiene que hacerlo nuevamente, Cami. Sí, nuevamente Cami, vamos. Cami, escucha al jefe. Fue agua. Ahí volvimos. Bueno, Mika, justamente estaba hablando contigo. Voy a invitarnos a ver nuevamente la caída de Cami en el momento que culminaba la primera etapa. Bien, jefe. A ver, vamos a verlo nuevamente entonces. El momento que, bueno, está pisando el péndulo y nada, toca el agua, pero acá hay que ver si se cayó y vale que se meta hasta acá, ¿o no? No, no se podía tocar el piso. Dos segundos antes lo dijeron. No se podía tocar el piso. No era un problema el agua. Ahí estamos viéndolo en slow. Mira, ahí vamos a volver a ver. ¿Qué dice Brenda? Ah, bueno, ahí se ve la rifle. No sé qué... Ahí se ve que no toca el piso. Está dentro del agua. Pero no toca el piso, Brenda. Chicos, está dentro del agua, por favor. Tiene una pierna arriba encima. No llega. Mira, mira, ahí no llegan. Era tocar el piso. Fue clara la regla hace cinco minutos. Tranquilo, chicos. Y lo dijeron, es como las lianas musicales. No tocar el piso. Jefe, ¿cómo está? ¿Puedes decir una cosita? A ver. En un duelo que hubo una confusión, el de las escaleras, usted claramente dijo que las órdenes que usted dice en el juego se van a hacer. Y usted, cuando se está haciendo este juego, dijo que Camila tenía que volver. Usted lo dijo. Sí, pero la regla cinco minutos antes, Richard. Si no escuchaste y estabas acá porque estaban todos los participantes me dijeron que no se podía tocar el piso. Atención, déjeme hablar, por favor. Sí. Sí, jefe. La regla. Bien, la señorita Biciconte lleva razón cuando yo he dicho que antes de comenzar el programa que se puede tocar el agua más no tocar el suelo de la pileta. Pero tengo muchas dudas con respecto a si Camila tocó o no el piso de la pileta y no hay, discúlpeme, no hay maneras técnicas de comprobar el mismo hecho. No hay, lo hay porque si la pongo a Camila. No, 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 déjeme terminar. La pongo acá para que la vea. No hay manera porque no hay una cámara subacuática. Por lo tanto, vamos a volver a jugar este duelo. Se vuelve a jugar el duelo Mili versus Camila. He dicho, a jugar, vamos. Está bien, está bien, jefe. Pero si yo la pongo a Camila y si quiere la invito al agua, no hace pie, tiene todas las manos afuera. No, no hace falta. Y la pierna, no es necesario volverla a jugar. Bueno, si no quiere jugarlo, le doy el punto al equipo rojo. Jefe, tocó el agua, claramente tocó el agua. Pero se puede tocar el agua. Bueno, pero se cayó a la pileta, no es que tocó apenas el agua. La regla es que no toquen el piso de la pileta. Vamos a jugar, por favor. Muy bien, se juegan nuevamente. Mili versus Camila y Tito. Esto es... ¡Combate! Arranca este cruce rabioso y Mili toma el pulso y va hacia el segundo trapecio. Mientras que Camila... Ya ganó el medio Mili. Ah, muy bien, Tito. Claro, Mili ya está en el medio. Y Cami, que es experta en pole dance, tiene mucha experiencia en colgadas y trepadas. Y mira cómo le dejó el trapecio a Mili. Cami tiene la ventaja. No con nada. A Mili no la favorece la altura, claramente, en este juego. A Mili se le complica, claro. Ya está volviendo Cami. Ya está volviendo la participante del equipo verde mientras que Mili quiere recuperar esa ventaja. Hace campada a Mili y vuelve. Ay, se le complicó a Mili, ¿eh? Se le complicó a Mili. Vamos a ver, está todo dado para que Cami gale este duelo. La chica del pole dance. Cuidado, chicas. Despacito en cruce. Con cuidado. Ahí está, despacio. Mili quiere darlo todo. Parece que es del verde, ¿eh? Parece que es del verde, Tito. Y parece, parece. Llega y... Campana. Campana y vuelo para el equipo verde. La verdad, jefe, con todo respeto le hablo, ¿no? Pero me parece una injusticia que Mili tenga que volver a practicarlo el juego cuando las reglas ya se dijeron. Usted estaba, cuando Mili estaba jugando... Señorita Brenda, señorita Brenda, como habla usted, con todo respeto, si las reglas ya fueron dichas, evidentemente usted no las escuchó. Vamos a seguir jugando. Bueno. Se sigue jugando, nada, no sé. ¿Y ahora quién viene? Están limpiando el péndulo, claro. Nadie quiere resbalarse. Porque mirá, mirá el duelo que sigue. Richard versus Nico. Nico, que ayer se salvó en los juegos, en la nominación. Vamos a ver cómo le va. Y Richard, que viene una semana complicada, pero está mirando los trapecios, como diciendo, chicos, acá me voy a lucir, acá la voy a romper. Y Nico quiere dar el batacazo. Match point para el equipo verde. Match point para el verde. Y esto es... Combate. De Nico depende que el equipo verde... ¡Un, se cayó Richard! ¡Richard se fue a la bomba! ¡Un, se cayó Richard! Y le deja la vida libre a Nico. Le deja la vida libre a Nico, que parece que ya ganó el centro. Y ya está volviendo Nico. Va a ser su primera pasada. Sí. Richard se lo quiere impedir, señor. La vuelta es fundamental en este juego. Richard quiere ir con la experiencia. ¡Ah, pará, pará! Lo empató ya. Mirá lo que hizo Richard. Todo superó. Y el gerente queda parado. Campana y vuelta para Richard. Y ya está volviendo. Quedó ganado. Mirá, no puede ir de espalda al otro trapecio. ¡Ay, esto puede ser para cualquiera, Tito! Sí. Ya está volviendo Richard, ¿eh? ¡Ay! ¡Qué agua para Nico! ¡No! Se cayó el gerente. Le deja vida libre a Richard. ¡Que vuelve Nico! ¡Vuelve Nico! No baja los brazos, sabe que es un duelo difícil. No tiene que bajar los brazos. Tiene que demostrar ya. Sabe que es un duelo difícil, porque Richard es el mejor. Pero no abandona. ¡Ay, está! Y Richard ya está volviendo. Y cómo se mueven los... Cómo se mueven los trapecios. No, pero Richard enganchó. Un trapecio más el cilindro. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, si Richard hace campana! ¡El rojo sigue con vida! ¡Y campana! ¡Duelo para el equipo rojo! ¡Duelo para el rojo! ¡Jefe! ¡Sí! Puede ser para cualquiera. Para cualquiera. Sigue con Match Point el equipo verde. El equipo verde sigue con Match Point. Y el duelo que se viene es tremendo. Se prepara ella. Se prepara Milly. Se prepara la participante que ayer era el equipo verde. Hoy es del equipo rojo. Se prepara Melly. Perdón. Melly, claro. Está lista Melly. Con mucho nervio, con mucha ansia. Se prepara entonces Melly para este duelo. Lalu versus Melly. Melly versus Lalu. Lalu es el que se salvó en los juegos. Que viene cada vez mejor. Está Dami. Está Mika mirándola atentamente a Lalu. Y está todo el equipo rojo apoyando a Melly. Después te cuento algo. ¿Lo logrará? Sí. Esto. Es. Se prepara con el casco. Se prepara Melly. Match Point para el equipo verde. Match Point para el verde. A darlo todo Melly. A poner garra, a poner pilas. Enfrenta a Lalu. Y esto es. Con papá. Tranquila, va. Paso lento, pero seguro Melly que lo quiere lograr. El objetivo es superarlo. El objetivo es pasarlo. Ahí va Melly con todo. Como en el entrenamiento. Dale. Vamos, Tito. Ayudala. Vamos, Tito. Vamos, Tito. Dale, dale. Lalu, ya tenés el centro. Una pierna, saltá. Dale. Dale. Saltá, Melly. Saltá. Ahí está, eh. A ver, a ver, a ver, a ver. Melly, si logra subir al trapecio. Si logra pasar eso que tanto se le complicó. Y Lalu, y Lalu ya está terminando la primera pasada. Y Lalu que no tiene compasión. Lalu que dice, yo vengo a ganar. Hay match point para el verde, señores. Y Mike, Mike mira y dice, yo me pierdo el duelo. Si Lalu gana, yo no juego. A ver, entonces. Están todos mirando lo que hace Melly. Están todos atentos a este cruce. Lalu. Lalu que opta por ir despacio. Por no complicarle a Melly. Pero ya está. Melly liberó el trapecio, señores. Va a bajar Lalu. Baja Lalu. A ver cómo es la bajada de Lalu. A ver cómo es la bajada de Lalu. Aguantá, le dice. Aguantá, le dice Mica. Y Lalu se le complica. Y Melly que no avanza. Se le complica avanzar. No, está complicada. Está complicada Melly. Está sintiendo mucho cansancio en los brazos. Le está diciendo a sus compañeros. Melly, la cantante, está complicada. Mica que pide que avance Melly. Pero Melly no puede avanzar. Al mismo trapecio, Melly. Y Lalu ya con la vuelta. Le queda la vuelta a Lalu, Tito. A ver, Melly, lo va a intentar. A ver, a ver. A ver, dale. Toma el entrenamiento. Dale, las piernas por afuera. Saltá. Levantá las rodillas. Sopla, Melly. Dale. Sopla, Melly. Ay, sopla, Melly, pero no. Dale, otra vez. Saltá. Confía en tus piernas. Sopla, Melly, pero no puede. Los juegos físicos se le complican. Y Lalu que no puede avanzar. Y Lalu que no puede avanzar. Puede, tiene un lugarcito. Tiene lugar. Dale, tiene lugar. Lalu, hágase un lugar para avanzar. Hágase un lugar, Lalu. Ya están las dos en el mismo trapecio. Vamos, se complica la vuelta. Melly está con las lágrimas en los ojos, con dolor en los brazos. Hace gestos de dolor, Tito. No puede ni subir al trapecio. No, le está costando mucho. Le costó mucho en el entrenamiento. Y mirá, Lalu. Hace una hora. Mirá a Lalu, la garra que le pone Lalu, ¿eh? La garra que pone Lalu, señores. La cara de Lalu. La cara de rabiosa. Porque cruce rabioso. Sí. Ahí está volviendo Lalu. Y Melly con lágrimas en los ojos lo sigue intentando. Y no para. Y no para Melly. Y Lalu. Lalu que está haciendo. El último trapecio. Lalu que le va a dar el juego al verde, Tito. Ahí está. Ay, Melly lo sigue intentando. ¿Cómo se complica? Quiero contarte algo después. Sí, Tito. Lo que quieras. Y Lalu no se anima a terminarlo. Y Lalu que salta, señores. Campana. Bueno, y juego para el equipo verde. Juego para el verde. Y me voy a acercar a Melly que se abraza con sus compañeros. Estén bien, tranquila. Estuviste a punto, ¿sí? ¿Ya viste lo cerca que estuviste? Me quiero... Vení, vení, Melly. Obviamente estábamos todos atentos con los ojos. Ahí a ver si lográs subir al trapecio. Lo intentaste hasta el final. Sí, es que quiero hacerlo, pero no. Bueno, pero vamos. Por lo menos no es que se cayó el agua y abandonó. Lo seguiste intentando. Sí. Richard te quiere hablar. Yo te quiero decir algo, Melly. No sé si te diste cuenta que todos estamos acá. Más allá que no te salía y nada, te estamos bancando. Quedate tranquila que te estamos bancando. Es obvio que sos nueva. Tenés que esforzarte. Tenés que ser un poquito más fuerte. Las lágrimas nosotros te las aceptamos. Y nada, quedate tranquila. Que hoy no te salió, mañana te puede salir. Pero todos estamos acá bancándote de eso. Rescatalo y date cuenta que te estamos bancando. Y a practicar. También para Melly. La verdad que nada, yo me comprometo a ayudarte en la semana para que puedas aprender y todo el equipo también. Así que te vamos a apoyar. Sí, la verdad que no pude entrenar mucho. O sea, sí tuvimos un par de horas, pero nunca había entrenado trapecio. Entonces es mucho más difícil que me salga en altura y en el aire, básicamente. Está bien. No importa. Entendemos, es muy difícil a practicar. Y una sonrisa, un abrazo a Melly. Abraza el equipo rojo a Melly. Sí, Tito. No, yo quería decirle algo. Vení, vamos, vamos para adelante. De algo que dijo Melly. Sí. Que todos le dicen que, porque llora mucho y todas esas cosas. Sí. Que es muy sentimental y sensible. Yo fui uno de los que le dije que hay que parar un poquito de llorar. ¿Por qué? Claro. Porque va en perjuicio de ella. En el momento del juego se bloquea y gasta mucha, no genera endorfinas y libera cortisona, se pone mal, triste, bajón y no puede hacer ningún juego. Por eso nada más le dije que tiene que eliminar y el no puedo. Está bien. Es por eso. Está bien lo que decís. Es para que ella se supere. Nada más. Hay momentos para todo. Claro, yo con la sensibilidad de ella no me voy a meter nunca y si ella quiere exteriorizar llorando después, está bárbaro. Pero mientras que se entrena y se juega, es otra cosa. Como hoy.